Julián Chagar, en un ratito volvemos con Julián Chagar, vecinos particulares, todos mentidos en la escaloneta. Bueno, ahí está entonces Juli, ya preparadísimo, vamos a volver en un ratito nada más, pero bueno, nos metemos directamente en la información y tiene que ver con un hecho que dos familias estaban también expectantes de la decisión justamente de una magistrada para ver qué iba a suceder con la persona que se llevó la vida de dos, un preventista, perdón, sí, un preventor y un oficial, hecho que enlutó los primeros días de mayo Mendoza. Estamos hablando de Hugo Rodríguez, el hombre que, estando ebrio, atropelló y mató a estas dos personas que decíamos. Eso ocurrió hace exactamente dos meses, el 3 de mayo de este año, en el Acceso Sur. Bueno, hoy sufrió un revés judicial porque le negaron la prisión domiciliaria y le dictaron la prisión preventiva que directamente involucra cárcel. Hugo Martín Rodríguez seguirá preso e imputado con la calificación más grave. Es el empleado bodeguero que atropelló, ebrio y mató a dos policías en el Acceso Sur el pasado 3 de mayo. Se le ha negado al imputado el beneficio de la prisión domiciliaria que había solicitado su defensa, como así también el cambio de calificación. La prisión quería trasladarlo de un homicidio doloso a un homicidio culposo. Y si hablamos de un homicidio culposo, la pena mínima arranca en tres años, con lo cual una persona sin antecedentes recupera la libertad en forma inmediata. Cuando hablamos de un homicidio con dolor eventual, la pena arranca de ocho años, de lo cual hablamos de una condena que no es encarcelable, con lo cual no puede recuperar la libertad bajo ningún concepto. Y es una pena mucho más alta que llega hasta los 25 años inclusivos. Debido a las recientes modificaciones, y me parecen muy buenas para la sociedad mendocina, este caso se resolvería mediante un juicio procurado. Están dadas las condiciones para que se eleve todo a juicio, y con lo cual si los tiempos no están, sí debería ser este año. La defensa del acusado aseguró que la justicia tomó decisiones equivocadas y apuntó en contra del análisis de las pruebas que fueron presentadas en su momento. Hay una serie de indicios probatorios o pruebas que indican conductas de evitación. Si uno toma las pruebas que ella selecciona y cómo las selecciona, el resultado de su resolución es el correcto. Ahora bien, si uno toma el complejo total de las pruebas y la analiza en forma correcta, la resolución tiene que ser la que propuso esta defensa. Hay una serie de pruebas que indican que mi defendido intentó evitar el siniestro, una es la frenada, y otra, el hecho como se interpreta que se haya desviado hacia la banquina, no lo valoró la doctora, y nosotros entendemos que es otra conducta más de evitación. Por su parte, familiares de las víctimas celebraron la última resolución y pidieron mayor celeridad en todo el juicio. Un poco de alivio se siente por lo que dictó la jueza, así que ahora es esperar el juicio. No hay palabra, no hay palabra y es un dolor muy fuerte. No hay palabra para decir eso. Ir al juicio y si es por jurado, yo también quería eso, que fuera por jurado, que la sociedad lo condena. Bueno, allí está, ¿no? Justamente tenían el temor las familias de que la carátula no quedara como quedó en este hecho grave, como homicidio simple, con dolo, que sí justamente equivale a de 8 a 25 años de cárcel. Claro, el gran debate es simple, con dolo u homicidio culposo. Claro, que es el que planteaba la defensa de Hugo Rodríguez. Está del otro lado Leandro Quintal, nuestro corresponsal en el Valle de Duque. Vamos a ir a buscarlo porque está con las familias de una de las personas fallecidas. Hola Leandro, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches, Gisela, Julián, gusto de acompañarlos y realizar este aporte en la edición central de hoy día y especialmente con este caso que realmente conmovió mucho lo que es el Valle de Duque, puntualmente porque una de las víctimas fatales es de oriundo del departamento de Tunuyán, justamente donde nos encontramos en este momento. Leonardo Alarcón sería, ¿no? Quien es el oficial. Sí, exactamente, sería Leonardo Alarcón, la víctima fatal, inclusive también el conductor alcoholizado también tiene domicilio en el departamento de Tunuyán. A destacar esto porque dos de las partes serían aquí valletanas. Estamos justamente con la familia, chicos, para ver cómo están procesando la situación, cómo están viviendo minuto a minuto después de lo que ha sido esta decisión que tomó la magistrada, como bien lo señalaban, y todos los detalles para poner en contexto de la situación aquel 3 de mayo que realmente tuvieron esta desafortunada noticia. Vamos a invitar a Leonardo, justamente se llama igual, padre e hijo tienen el mismo nombre, y lo vamos a invitar para empezar a charlar con él y poder contar un poquito sobre los detalles de lo que ha sido lo judicial hoy día. Bueno, Leonardo, en principio gracias por atendernos por estos minutos, sabemos que están pasando por un dolor y procesando la situación, pero seguramente también con una gota en este mundo y este mar de satisfacción por la medida que ha tomado la jueza. Cuéntenme un poquito sobre eso. Bueno, muy buenas noches para todos. Nosotros venimos peleando desde el primer día, toda la familia, para que esto no cambiara la carátula, para que no cambiara de previsión domiciliaria, que no lo dejara como estaba y bueno, que también que siguiera así su curso. Sí, estamos procesando todo esto con ahora una gotita de un poquito más de descanso, pero también para toda esa gente que nos acompañó, que ellos mismos decían que no había herramientas, que no hay herramientas para los jueces que puedan condenar bien firme la condena por estos casos, por el tema del alcoholismo. Bueno, yo pienso que sí se puede, sí se puede. Entonces hay que pelearlo y para que cambien las leyes. Bueno, esto de parte de la familia, bueno, muy agradecido a todos los medios y a toda la gente que nos acompañó, tanto como los chicos de la Estrella Amarilla que también tienen sus casas, que están igual que nosotros. Hoy se pudo. Así que seguiremos, seguiremos por más también. Justamente preguntarle si sienten que esto fue una situación que ya marca un precedente en la provincia de Mendoza con respecto a lo que es accidentología vial y desafortunadamente les tocó a ustedes como protagonistas con su hijo, en este caso, pero siente que esas personas de Estrellas Amarillas ven un apoyo, ven una luz de esperanza en cada uno de sus casos, también lo que le han comentado esta mañana en el polo judicial. Sí, sí, vamos seguro que van a tenerlo. Hoy los muchachos no pudieron tener su trabajo, pero siempre están apoyándolos. Así que, sí, este es un precedente. Y bueno, ¿qué tiene que cambiar la sociedad esto? Porque todos los fines de semana, todos los fines de semana, el noticiero es todo accidente por alcohol, la mayoría. Sí, Julián, te escucho atentamente. Bien, para que le transmitamos a Leonardo, lo saludamos antes que nada. ¿Qué siente él? Justo lo decía hace un ratito. ¿Qué siente él cuando todos los días ve que hay cada vez más borrachos, 100 personas fallecidas por personas que estaban alcoholizadas, su hijo lamentablemente es uno de ellos. ¿Qué siente cuando todos los días sigue pasando esto y no hay una solución a la problemática que se llevó la vida de su hijo? Julián me dice desde el piso, ¿qué siente usted al ver esta situación que sucede entre los jóvenes todos los fines de semana, como en algún punto usted lo mencionaba, y que esto pareciera no tener solución? ¿O qué realmente les da a ustedes la perspectiva de esto? ¿Qué mensaje les deja? Y de paso le paso el retorno, Juli, para que puedas hacerle otra pregunta y Gisela si quieren lo desean. Bueno, sí, un consejo más que nada, señor. Sí. Que la gente joven, que hagan caso a los padres, porque los padres son los que... Porque ellos son los que salen y los padres son los que se quedan esperando que vuelvan por ahí con las ambulancias, la sirena, la preocupación de un padre. Bueno, ahí, Leandro, no estamos recibiendo bien la señal, pero bueno, es claro, ¿no? Justamente esto le cambió la vida entera a dos familias, a tres familias, porque inclusive la de esta persona que estamos viendo en pantalla que iba manejando y que termina por ese accionar y por subirse, por decidir subirse a un auto, manejar con muchos, porque estaba muy excedido de lo permitido de grados... Más de dos gramos. Más de dos gramos de alcohol en sangre. Digo, le cambia la vida a todos, y esto también como mensaje a la sociedad, ¿no? Esto tampoco puede quedar impune a alguien que, la verdad, se llevó dos vidas, ¿no? Que destruyó dos familias, porque uno de ellos tenía... No sé si los dos tenían hijos, no recuerdo bien. Uno de ellos sé que sí. Uno de los dos, seguro, dos hijos. Sé que tenían hijos. Y en esto también como el llamado reflexivo, ¿no? A todos y a cada uno de nosotros frente a esta conducta, que es una gran responsabilidad manejar. Muy bien. Estás en el 7.